Producciones Ovea Las cámaras del momento Marcando la diferencia Ovea Productions Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal Que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios me va a castigar Le prometí te voy a olvidar Y yo estoy pagando mal Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está ocurriendo y no se puede parar La soledad me mata Yo te estoy extrañando No lo puedo negar Soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Este vicio de ti Que no se me hace mal A veces no se me hace bien Estoy puesto para ti Si no quieres de mí No voy a aparecer Yo trato de explicar Tú no quieres entender No Las cámaras del momento Mariano Como lo bailan Estos días Estos días Estos días Estos días Suntos días Dime que me hiciste mal, que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios me va a castigar Le prometí te voy a olvidar, y yo estoy pagando mal Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me mata, yo te estoy extrañando, no lo puedo negar Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Este vicio de ti, que a veces no hace nada, a veces no hace bien Estoy puesto para ti, si no quieres de mí me voy a aparecer Yo trato de explicar, no me quieres entender Copia, producciones Copia, producciones Las cámaras del momento, pagando la diferencia C.R.